Bueno, vamos a dar una salidita por el barrio. Acá está mi calle, esta es la calle donde vivo. Un poco más allá tenemos el Museo Reina Sofía, una maravilla total de museos. Y acá, por esta calle, bajando, vamos a tener el Parque del Retiro, el famoso Parque del Retiro. Y esta maravillosa calle que se llama Santa Isabel, es un encanto, es la calle comercial de este barrio de Antón Martín. Bueno, acá tenemos una verdulería, el supermercado. Vamos a caminar un poquitito para ver cómo es este barrio. de los alrededores de Antón Martín. Gente, ¿será peligroso por acá? La gente bebiendo, tomando en las puertas de los bares. Ahí tenemos, más gente, más bares. Estamos un sábado a la tarde, ¿eh? Acá, otro barcito. También. Ahí, los chicos que reparten. Autos que se mueven para todos lados. Una peluquería abierta. Patinetes, bicicletas disponibles para poder salir, andar, pasear. Ahí tenemos una taquería. Acá, una serie de motos particulares, ¿no? Que se quedan toda la noche. Ahí, acá tenemos otro bar, muy famoso este bar, ¿sí? En este barrio. Se llama Más Corazones, ¿eh? Acá tenemos una casa de empanadas argentina famosa, el Malbón. Acá tenemos una carnicería, gente que toma tapas, patinetes, gente que come, picaditas, tapitas. Acá tenemos la filmoteca de este barrio. Otra verdurería más, ahí enfrente. Ahí tenemos, acabamos de pasar por una librería. Algunos comercios. Estos comercios son todos comercios de comida fresca, ¿eh? Carne, verduras, ¿eh? Y demás. Todos están cerrados hoy, sábado, por la tarde, ¿eh? Algunos bares más, por ahí. Algún comercio, un hotel, ¿sí? Una casa donde venden comidas rápidas, pollo y demás. Esa casa también que vende productos frescos cerrada. Un bar, un clásico, bar español, acá en esta esquina. Acá lo tenemos. Clásico, clásico bar español, ¿eh? Hay una farmacia. Un kiosco de revistas. Un banco, ahí en la esquina. Y Antón Martín. Este barrio, que para allá es Sol, más para allá es Lavapiés. Y acá, enfrente, es el barrio de las letras, donde nacieron tantos escritores famosos, ¿sí? Cervantes, donde vivieron, ¿no? Por ejemplo, Cervantes nació en Alcalá de Enal. ¿Sí? Pero, digamos, vivieron, murieron en este barrio. Trabajaron tantos como Cervantes mismo, Lope de Vega y demás. ¿Sí? Este encantador barrio se llama Antón Martín. Esta es la estación de metro que tiene acá. Kiosco, Plaza, Antón Martín. Bien, ¿eh? ¿Será peligroso? No, parece que no. Parece que no tiene nada, absolutamente nada de peligroso. Gracias.